Ya no te haré llorar, ya no te haré sufrir Prometo seriamente no volver a molestarte Y a estar tocando tu ventana para hablarte Duerme tranquilo que ya no vuelvo a molestarte Y ser feliz con quien tuvieras mientras tanto Yo voy tratando de poco a poco de olvidarte Fueron tan hermosas todas esas noches, todos esos días Que sinceramente fue lo más hermoso de toda mi vida Que lástima que nuestro amor se haya acabado Y que feliz me sentiré pero cuando yo te vea Que eras feliz como otro amor y que te quiera Tú mereces ser feliz con quien tú quieras Fueron tan hermosas todas esas noches, todos esos días Que sinceramente fue lo más hermoso de toda mi vida Que lástima que nuestro amor se haya acabado Y que feliz me sentiré pero cuando yo te vea Que eras feliz como otro amor y que te quiera Tú mereces ser feliz con quien tú quieras Y a estar tocando tu ventana para hablarte Duerme tranquilo que ya no vuelvo a molestarte Que lástima que nuestro amor se haya acabado Que lástima que nuestro amor se haya acabado De sufrir con quien tú quieras De sufrir con quien tú quieras Dicen que soy la maldición de tu vida Dicen que soy la maldición de tu vida Obsesión que te domina Destructora de tu honor Dicen que soy gata negra y mala suerte Que ha secuestrado tu mente Y devoré tu razón Dicen que soy lo peor que te ha pasado Que yo te tengo brujado Que soy fruto envenenado Por tal error Que vas a pagar muy caro Dicen que soy Traisonera y muy mala Dicen que soy Una cobra disfrazada Y dicen que soy Y ahora aquí estoy yo Si tú quieres saberlo Dicen que soy Una montana envenenada Dicen que soy Y el titán de tu alma Y dicen que soy Y ahora aquí estoy yo Si tú quieres saberlo Dicen que soy Una flor muy engañosa Mucha china Poca rosa Y poca cosa para ti Dicen que soy Lo peor que te ha pasado Yo te tengo brujado Que soy fruto envenenado Por tal error Por tal error Que vas a pagar muy caro Dicen que soy Traisonera y muy mala Dicen que soy Una cobra disfrazada Y dicen que soy Y ahora aquí estoy yo Por si tú quieres saberlo Dicen que soy Tu manzana envenenada Dicen que soy Y que te tengo embrujado Dicen Mucha china Poca rosa Y poca cosa Dicen que soy Tanta negra y mala suerte Que te encuentro en tu mente Mucha china Poca rosa Y poca cosa Poca cosa Dicen que soy La solera Esquicera Paquetera Que crea lo que quiera Poca rosa Poca rosa Y poca cosa Poca rosa La 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 Y poca rosa Poca rosa Y poca rosa Tu espina Poca rosa Y poca cosa Dicen que soy No me importa Lo que hablen de mí Por si tú quieres saberlo Tu espina Poca rosa Y poca cosa Poca cosa Dicen que soy Que soy dominante Que soy arrogante Eso dice Ya a mí no me importa Ya a mí no me importa Ya a mí no me importa La 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 Se espina Poca rosa Y poca rosa Y poca cosa Poca cosa Dicen que soy Que sigan hablando de mí Porque eso me hace feliz Háblame de ti Cuéntame De tu vida Sabes tú muy bien Que yo estoy Convencida De que tú no puedes Aunque intentes Olvidarme Siempre volverás Siempre volverás Una y otra vez Una y otra vez Siempre volverás Aunque ya no sientas Más amor por mí Solo rencor Yo tampoco Tengo nada Que sentir Y eso es peor Pero te extraño También te extraño No cabe duda Que es verdad Que la costumbre Es más fuerte Que el amor Háblame de ti Cuéntame De tu vida Sabes tú muy bien Que no estoy Arrepentida Sé que tú no puedes Aunque intentes Olvidarme Siempre volverás Siempre volverás Una y otra vez Una y otra vez Siempre volverás Aunque ya no Sientas Más amor por mí Solo rencor Yo tampoco Tengo nada Que sentir Y eso es peor Pero te extraño También te extraño No cabe duda Que es verdad Que la costumbre Es más fuerte Que el amor La, 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 la... La, 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 la... Aunque no sientas amor por mí, sé que regresarás al fin. La costumbre es más fuerte que el amor. La, la, la... ¿Cómo te extraño? ¿Cómo te extraño? ¿Cómo te extraño? No te lo niego, te extraño. ¿Cómo te extraño? Sé que tú no puedes olvidarme. ¿Pero cómo te extraño? Aunque sientas rencor por mí. ¿Cómo te extraño? Sé que volverás porque me extrañarás. Sé que volverás. Y vuelto tal vez. La, la, la... La, 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 la... Sé que volverás. No pienses que voy a pelear por él. No sueñes que voy a luchar por él. Yo te lo regalo. Llévatelo lejos. Eres mala suerte. Eres mala suerte. Y yo no lo quiero. Mi mayor venganza será, será, que te quedes con él. Mi mayor venganza será, será. Que al pasar de los años, tú descubras su engaño. Y como un alma en pena, vivas al fin, moribunda de amor. Moribunda de amor. Moribunda de amor. Mientras yo me frío. Ni pienses que voy a sufrir por él. Ni sueñes que voy a llorar por él. Yo te lo regalo. Mi mayor venganza será, 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 que te quedes con él. Mi mayor venganza será, 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 que al pasar de los años, tú descubras su engaño. Y como un alma en pena. Y como un alma en pena, vivas al fin, moribunda de amor. Y como un alma en pena, vivas al fin, moribunda de amor. Y como un alma en pena, vivas al fin, moribunda de amor. Y como un alma en pena, vivas al fin, moribunda de amor. Y como un alma en pena, vivas al fin, moribunda de amor. Mi mayor venganza será, 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 que descubras su engaño. Y te des cuenta que no te quiere, no quiere a nadie. Mi mayor venganza será, será, que te quedes con él. Mi mayor venganza será, mi mayor venganza será, que te quedes con él. Y sufras con tu sufrimiento. Quédate con él, quédate con él, ese hombre es muerto. Llévate a lo lejos, él es mala suerte, él es traicionero y yo no lo quiero. Quédate con él, quédate con él, ese hombre es muerto. Mientras yo me río, pienses que voy a pelear por él, y sueñes que voy a luchar por él. Yo te lo regalo, llévatelo lejos, eres mala suerte, Y yo no lo quiero. Mi mayor venganza será, que te quedes con él. Ya no te haré llorar, ya no te haré sufrir. Prometo seriamente no volver a molestarte. Y andar tocando tu ventana para hablarte. Duerme tranquilo que ya no vuelvo a molestarte. Y ser feliz con quien tuvieras. Mientras tanto, yo voy tratando de poco a poco de olvidarte. Fueron tan hermosas todas esas noches, todos esos días. Que sinceramente fue lo más hermoso de toda mi vida. Que lástima que nuestro amor se haya acabado. Y que feliz me sentiré, pero cuando yo te vea. Que eres feliz con otro amor y que te quiera. Tú mereces ser feliz con quien tú quieras. Fueron tan hermosas todas esas noches, todos esos días. Que sinceramente fue lo más hermoso de toda mi vida. Que lástima que nuestro amor se haya acabado. Y que feliz me sentiré, pero cuando yo te vea. Que eres feliz con otro amor y que te quiera. Tú mereces ser feliz con quien tuviera. Y andas tocando tu ventana para hablarte. Y que feliz me sentiré, duerme tranquilo. Que ya no vuelvo a molestarte. Que lástima que nuestro amor se haya acabado. De nunca amarte, de superarte. De nunca amarte, de nunca amarte, de nunca amarte. Que feliz me sentiré, duerme tranquilo. Y que feliz me sentiré. Que feliz me sentiré. Dicen que soy la maldición de tu vida Obsesión que te domina, destructora de tu honor Dicen que soy gata negra y mala suerte Que ha secuestrado tu mente y devoré tu razón Dicen que soy lo peor que te ha pasado Que yo te tengo brujado, que soy fruto envenenado Por tal error, que vas a pagar muy caro Dicen que soy traisonera y muy mala Dicen que soy una cobra disfrazada Y ahora aquí estoy yo, si tú quieres saberlo Dicen que soy una montana envenenada Dicen que soy el titán entre tu alma Y ahora aquí estoy yo, si tú quieres saberlo Dicen que soy una flor muy engañosa Mucha estina, poca rosa y poca cosa para ti Dicen que soy lo peor que te ha pasado Yo te tengo brujado, que soy fruto envenenado Por tal error, que vas a pagar muy caro Dicen que soy traisonera y muy mala Dicen que soy una cobra disfrazada Y ahora aquí estoy yo, por si tú quieres saberlo Dicen que soy tu manzana envenenada Dicen que soy el titán entre tu alma Dicen que soy el titán entre tu alma Y ahora aquí estoy yo, si tú quieres saberlo Mucha estina, poca rosa y poca cosa Dicen que soy lo peor que te ha pasado Y que te tengo embrujado, que te ha pasado Mucha estina, poca rosa y poca cosa Dicen que soy... Canta, negrima, la suerte Que he secuestrado en tu mente Mucha estina, poca rosa y poca cosa Poca cosa Dicen que soy... Pensionera, gentisera, paquetera Que crea lo que quieran Poca rosa, poca rosa y poca cosa Poca rosa y poca cosa Poca rosa y poca cosa Mucha estina, poca rosa y poca cosa Dicen que soy... No me importa lo que hablen de mí Por si tú quieres saberlo Mucha estina, poca rosa y poca cosa Poca cosa Dicen que soy... Que soy dominante Y que soy arrogante Eso dice... Que a mí no me importa Que a mí no me importa Que a mí no me importa La, 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 la Se inspiramos la rosa En poca cosa Poca cosa Dicen que soy... Que sigan hablando de mí Porque eso me hace feliz Oh, 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 oh Oh, 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 oh Una y otra vez Una y otra vez Siempre volverás Aunque ya no sientas más amor por mí Solo un rencor Yo tampoco tengo nada que sentir Y eso es peor Pero te extraño También te extraño No cabe duda que es verdad que la costumbre Es más fuerte que el amor Háblame de ti Cuéntame de tu vida Sabes tú muy bien Que no estoy arrepentida Sé que tú no puedes Aunque intentes olvidarme Siempre volverás Una y otra vez Una y otra vez Siempre volverás Aunque ya no sientas más amor por mí Solo un rencor Yo tampoco tengo nada que sentir Y eso es peor Pero te extraño También te extraño No cabe duda que es verdad que la costumbre Es más fuerte que el amor La, 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 la La, 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 la La, 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 la. No cabe duda que la costumbre es más fuerte que el amor. No cabe duda que regresaras a mí aunque tengas otra parte. No cabe duda que la costumbre es más fuerte que el amor. Aunque no sientas amor por mí, sé que regresarás al fin. No cabe duda que la costumbre es más fuerte que el amor. La costumbre es más fuerte que el amor. No cabe duda que la costumbre es más fuerte que el amor. ¿Por qué me extrañías? Sé que volverás. Y vuelto tal vez. La, 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 la. La, 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 ya sé que volverá Y pienses que voy a pelear con él Y sueñes que voy a luchar con él Yo te lo regalo, llévatelo lejos Él es mala suerte Y yo no lo quiero Mi mayor venganza será Será que te quedes con él Mi mayor venganza será Será que al pasar de los años Tú descubras su engaño Y como un alma en pena Vivas al fin Moribunda de amor Moribunda de amor Mientras yo me frío Y pienses que voy a sufrir por él Y sueñes que voy a llorar por él Yo te lo regalo Y llévatelo lejos Eres mala suerte Y yo no lo quiero Mi mayor venganza será Será que te quedes con él Mi mayor venganza será 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 Y al pasar de los años Tú descubras su engaño Y como un alma en pena Vivas al fin Moribunda de amor Moribunda de amor Mientras yo me frío Y yo no me quejo Pues ahora soy libre Tú lo habías liberado De la falsedad Más nunca te olvides Que el que juega con fuego Se puede quemar Mi mayor venganza será Será Que descubras tu engaño Y te des cuenta Que no te quiere No quiere a nadie Mi mayor venganza será Será Que te quedes con él Será mi mayor venganza Venganza Mi mayor venganza Mi mayor venganza será Que te quedes con él Y sufras como sufrir yo Llévate con él Quédate con él Y ser hombres muertos Llévate a lo lejos Él es mala suerte Él es traicionero Y yo no lo quiero Quédate con él Quédate con él Ese hombre es muerto Mientras yo me frío Pienses Que voy a pelear por él Y sueñes Que voy a luchar por él Yo te lo regalo Llévatelo lejos Él es mala suerte Él es mala suerte Y yo no lo quiero Mi mayor venganza será Que te quedes con él Quédate con él ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! I try to forget But memories linger on Can't seem to reset And find where I belong Lost in this world I'm searching for a sun Guidance from above Every day's a new start Don't let your dreams fall apart No matter what you've been through There's still something left to do It's never too late It's never too late To choose a Grand new fate Take a chance 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 Take a chance